Yo dije, no, estás loco, güey, estás exagerando, lo que sucedió ayer en la transmisión de YouNow es una mamada, no es así. La aplicación desde donde yo transmito en las noches, Radica, está propiamente en Nueva York, en Manhattan. Y curiosamente, ahorita hablando con mis managers de allá, me están diciendo que sí, efectivamente, hubo un ataque directo hacia la aplicación. Bien, les comparto la charla de WhatsApp que ahorita estoy sosteniendo con ellos. No mames, es real, rufianes. Yo dije, yo dije, es, o sea, es paranoia, estás de más. No, rufianes, esto es 100% real, real. Ayer tumbaron la transmisión y gente de Nueva York que ni sabe lo que está pasando por acá, lean lo que me dijeron tanto el CEO como mis managers allá en Nueva York. Chequense esto. ¿Qué es el desempeño periodístico? Algunos de ustedes apenas me están conociendo y es normal. Digo, el desempeño periodístico no es la primera vez que obviamente hemos vulnerado cierto tipo de dependencias a nivel internacional y a nivel nacional. Me ha pasado en más de una ocasión. Sin embargo, les digo algo de corazón. Yo no pedí estar ahí en el momento indicado para poder evidenciar las cosas. Eso es algo que de verdad debo de dejarlo en claro. Mi trabajo periodístico me llevó hasta allá porque obviamente mis investigaciones me encaminaron hacia allá. Fíjense que es bien interesante como cuando tú le das la vuelta a cierto tipo de información, tratan de buscar una justificación para decir, ¡Ah, él está pagado por alguien! Obviamente él está en vínculo con alguien y le pagaron. Si de verdad a mí me pagasen por hacer periodismo y por ayudarle a la gente que de verdad mi formación es esa, desde hace mucho tiempo me hubiera dedicado pues a hacer otro tipo de cosas. La pasión periodística es lo que me mueve y les prometo tenerles pruebas en imagen y demás para que vean. Yo me siento más que orgulloso porque de verdad por medio del periodismo estamos haciendo que se mueva la información, que digan, ¡Oye, qué pedo con esto! ¡Claro! Pero lo que no está chido es que de verdad ya existan ataques. Entonces, si alguien de ustedes sabe que es un D2, díganmelo. Yo desconozco. Me van a tener que explicar obviamente la gente de YouNow de qué se trata, cómo fue eso, para que lo entienda, ¿no? Seguramente aquí hay muchos que saben de tecnología y lo saben como tal. Y al final de cuentas mi computadora tiene el VPN y tiene obviamente un servidor proxy en ocasiones para poder transmitir desde ahí. Sin embargo, ayer que me alertó y se los dije, plan, 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 IP, IP detection, IP detection. Yo dije, ve, esto está raro. Por eso, ¡pum! Terminé la transmisión y dije, ¡hasta aquí! Y me dormí. Yo dije, es mi paranoia. Todos me están diciendo, cuídate la chingada, no sé qué. Y hasta cierto punto dije, bueno, hay que relajarnos, no pasa nada. Pero ya que en Nueva York, en Manhattan, me confirmen que sí hubo un ataque desde México, ¿me dejen claro? Es claro y es normal que les molesta que abramos la boca además de ese tema. Porque no le conviene al Estado que obviamente queden en ridículo, tanto el gobierno como la fiscalía. Ahora, recuerden que son dos dependencias distintas. No por nada, obviamente Samuel y Mariana han estado al pendiente de la familia de Devani. Y dicen, queremos pruebas, queremos respuestas, porque se lo están tirando toda la fiscalía. Hay que dejar algo en claro. Nuevo León tiene de dos sopas. Hacerle creer a la familia de Devani que se trató de un accidente. Ese es el guión que les dije en el video de ayer que tienen que hacer. Un guión fenomenal para que la familia de Devani se crea ese cuento. Y dos, que crea y que toda esa infraestructura de medios de comunicación chayoteros, de Monterrey, de Nuevo León y demás, los apoyen para obviamente hacer un pull de esta noticia y que todos digan, a huevo, fue un accidente. Todo lo que dijeron es ataque político en contra de nosotros. No mames. Todos los periodistas que nos están ligando con un rollo político, no mames, o sea, de verdad, se evidencian solitos, solitos. Imagínense, un cabrón desde México que no conoce su política y lo vinculan con alguien que ni conoce. Dices, güey, qué feo, güey. Pero bueno, es normal, así se manejan las redes sociales. Y es más normal que un periodista huevón de un medio de comunicación huevón, pues obviamente tiene todo peladito y a la boca en Monterrey. Y llega un cabrón de la Ciudad de México manejando desde allá para poder hacer periodismo. Y le da la vuelta, es obvio que van a buscar una justificación de cómo le habré hecho para entrar. ¿Quién le habrá permitido hacer eso? Rufián, esto estaba abierto. Tú pudieras entrar sin ningún pedo. O sea, pero bueno, hay que meterle más leyenda a este pedo llamado Mafia en TV. No me chingan, está cabrón. Pero bueno, al ratito hacemos en vivo en Instagram. Aquí vamos a hacer en vivo porque está mucho más seguro y demás. Así que nos vemos al rato aquí en Instagram porque haremos en vivo.